En una caqueta de abuelo yo, me quiero convertir en una feliz apenare con tu corazón Por ti me dejo yo, estoy dispuesto a pagar mi libertad con un poco de suerte, no sé lo que me dará Es la pena de muerte, de no verte y de saber que ya no son míos, 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 esos besos que lo volveremos a ver Con una pulsera de pincho yo, me quiero transformar, cuando rayas pintaré con tu corazón Por ti me dejo yo, estoy dispuesto a pagar mi libertad con un poco de suerte, no sé lo que me dará Es la pena de muerte, de no verte y de saber que ya no son míos, 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 esos besos que lo volveré a saber Es la pena de muerte, de no verte y de saber que ya no son míos, 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 sí, 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 sí Que ya no son los míos, los míos, los míos, los míos Que sos perdón, que no volveré a saber